Hoy River, y es obligatorio siempre en cada nota, Marcelo, yo sé que debe ser fastidioso que te pregunten y que sea recurrente esta pregunta. Hoy River tiene un arquero extraordinario, me parece que no hay discusiones con Armani, pero en algún momento Armani se puede llegar a ir a River porque va a querer buscar otros horizontes. Vos estás vigente, seguís estando vigente, seguís siendo un arquero extraordinario. Mañana volverías a, no sé si la pregunta es, volverías a River, pero digo, ¿volverías a vivir esa situación de la presión, de la locura que se vive en un equipo como River? ¿Estás dispuesto a otra vez negociar esa tranquilidad que por ahí conseguiste en la vida para volver a este mundo de locura que es maravilloso de ser el arquero de River? Si siento que estoy a la altura, no tendría problema de encarar otro reto, y más en equipos que he estado. Eso te da un cierto margen de poder llevar la adaptación de otra manera, porque no te voy a negar que ahora llegó un nuevo club y obviamente que tengo que estar a la altura y tengo que demostrarle a la gente que me contrató. Y bueno, en definitiva, los equipos que estuve, gracias a Dios, me ha tocado vivir ciclos muy buenos y hay buen recuerdo y eso por lo menos para una fecha te sirve. Pero bueno, todo depende de que uno se mantenga competitivo, jugar mucho y estar en los primeros planos. ¿Te extrañás por un momento la competitividad de River? Porque si bien en el Burgos hiciste tu experiencia europea, en México estás instalado, pero digo, ¿se extraña la competitividad que te generaba River? ¿Por momentos la extrañás de decir, uy, quiero volver a esa locura, a esa adrenalina que me generaba River? A ver, yo creo que yo internamente soy muy competitivo y siempre lo he vivido y en todos los clubes lo... Yo siento que vivo muy intensamente cada paso o cada semestre que me toca vivir. Obviamente que River es otra exposición, pero yo me mato y no voy más del próximo partido y así lo viví siempre y por eso también creo que sumé muchos partidos, me he faltado poquito y desde que arranca un torneo mi meta es jugar los 18 o 20 partidos que son. Así que eso lo llevo en la sangre y hay muchísimos jugadores, no sé si te nombro, banjión y mercado, bueno, que todos sabemos la forma que tienen de ser y más que todo que compartimos después ciclos en otros equipos y eso lo llevas bien adentro y te lo demuestran cuando salís de esos equipos y seguís participando y no es que le esquivás a querer estar en los primeros clubes. Estamos charlando por Radio Mitre con Marcelo Barovero. Marcelo, sentiste, fuiste en el mejor momento de River, te fuiste hasta casi inesperadamente diría yo, te fuiste en un momento altísimo de tu nivel, ¿sentís que te debés para la vuelta de la carrera o en algún momento una temporada o dos temporadas más en River por cómo se terminó tu temporada con River? ¿Sentís que te falta algo para decirle al hincha, bueno, gracias, acá estoy de nuevo, quiero estar un ratito más? No, sentir eso no, también soy sincero y creo que estaba en ese tiempo decayendo un poco en algunos aspectos y bueno, mi salida me permitió como que ganar en cosas que por ahí no te digo la descuidaba, pero no había tiempo por tanta competencia y creo que desde que me fui mejoré en otros aspectos, más que todo dentro de la cancha pero obviamente que no voy a negar que viendo videos, imágenes me da esa gana de estar por lo menos un minuto en el monumental eso sí, es inevitable no decirlo el cariño de la gente o también por esta situación que vivimos y que está en las canchas vacías extraña mucho el calor de la gente en cualquier estadio y más en Argentina Igual, permítime decirte algo con el respeto de siempre, Marcelo y el cariño que te tengo y el respeto que nos tenemos me parece que aflojaste, decime si es verdad o no, las últimas notas y siempre te pregunto por River y es recurrente y hasta, te entiendo si me decís Gaby la verdad que hincha pelota siempre preguntándome por River pero es un tema recurrente como que en las otras notas, hace un año o hace seis meses estaba mucho más, no sé si la palabra es cerrado pero no visualizabas por ahí la posibilidad de decir uy bueno, qué sé yo, por ahí River y ahora como que te nota un poquito más abierto no, en esto de decir, bueno, la verdad que ver videos ver esto y lo otro, no sería una locura pensarlo por ahí, quién te dice ¿sentís que cambiaste tu mirada respecto a la vuelta a River de un tiempo a esta parte, Marcelo? Es que por ahí te pone más el tiempo te pone más reflexivo en muchas cosas como a todos, creo que nos pasa y también sentís que primero que te toca hablar mucho con jugadores que van dejando la carrera y eso también por dentro decís, bueno, después no lo vas a vivir más así que entras a valorar mucho más todo eso creo que sí y cada partido que me toca ingresar a un campo de juego lo agradezco cada vez más porque son cosas inigualables porque nacemos con eso y yo soñaba con con hacer del deporte un trabajo y me lo encontré pero hay algo que te moviliza que es en definitiva el espíritu ese de competir y estar adentro de la cancha y jugar y está multiplicando y 또 ver y y